Desde que rompió su relación con Isabel Preissler en diciembre de 2022 y retomó su matrimonio con Patricia Llosa semanas después, Mario Vargas Llosa apenas se ha dejado ver en nuestro país y casualmente, diez días antes de la boda de Tamara Falco e Íñigo Nieva, el premio novela ha regresado a España y no lo ha hecho solo. A su lado Patricia, de la que no se separa desde que decidieron darle una segunda oportunidad a su medio silo de amor y su hija Morgana que una vez más ha vuelto a hacer gala de sus modos ante las cámaras. Molesta por el interés mediático que despierta a su padre y dispuesta a todo para protegerle, a pesar de que Vargas Llosa está más que acostumbrado, la peruana no ha dudado en impedir el trabajo de las cámaras tapando el objetivo con la mano, metiéndose entre sus padres y los micrófonos y haciendo aspavientos para que los reporteros no pudiesen hacer su trabajo.